La Fiscalía General del Estado detuvo a un sujeto en torno a la muerte de un joven estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. El sujeto está plenamente identificado en el hecho y existen otros datos de prueba que lo señalan como el probable responsable del acto criminal. Se trata de Eric Javier N., de 25 años de edad. La agresión en la que se le identifica ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana del pasado 2 de julio, esto en la calle de San Patricio y Mesa del Norte, en la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara. En ese momento, el universitario iba caminando cuando fue abordado por varios sujetos que descendieron de un auto de color blanco, siendo uno de ellos el hoy detenido, quien mediante la fuerza lo despojaron de sus pertenencias de valor y después le efectuaron dos detonaciones. Para Noticiel.mx, David González.